¿Cómo va, Luciano, chicos? Sí, exactamente, en estos momentos estamos aquí en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, donde está presente el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, también está el gobernador Omar Perotti, y está presente quien es el secretario de Comercio Exterior de la provincia de Germán Burches, por esa parte de la agenda de trabajo del 2023, donde, bueno, está hablando todo el plan de acción de la provincia de Santa Fe Comercial, en el área comercial, y también a la presentación de la feria ABRAS, que va a ser en Brasil y en Colegio, precisamente. Si les parece, vamos a escuchar un momento, en estos momentos tiene la palabra Daniel Scioli. ...en Colegio, así que agradecerle al gobernador Perotti y a todo su equipo por la coordinación que hemos logrado con la embajada y los 10 consulados, porque es lo que siempre necesita el país, producir, producir cada vez más, cada vez más competitivo, agrega valor a las materias primas. Y un caso fue emblemático, que hizo referencia a uno de los participantes, cuando encaramos la difícil misión que Brasil apruebe el hecho de cuatro. Me acuerdo que llegamos aquí, digamos, a los gobernadores, a la ciudad de Rosario, a Diosel, y allí nos explicaron todo. Bueno, empezamos los trámites, imagínense, con un gobierno de la característica que había antes en Brasil, parecía una misión imposible, pero lo logramos. Y lo que hizo referencia, que a partir de la aprobación del Brasil, eso tuvo un efecto cascada positivo en nuestros países. También empresas que habían abandonado, su expectativa con la Argentina, que viene aumentando la capacidad productiva instalada, y eso es trabajo para las empresas. Así que muchas gracias. Gobernador, buenas tardes. Martín Fernández, decimos, ¿verdad? Preguntando un poco por la relación con Brasil, sobre todo en términos de comercio exterior, entendiendo un poco los niveles que tiene la provincia en términos de exportaciones y demás, que son buenos niveles, ¿qué análisis hace de eso? La estrategia de Santa Fecina es crecer en sus exportaciones, diversificarla, ganar mercados. Cada exportación que sale de Santa Fe es trabajo de nuestra gente que sale al mundo. Y particularmente donde sentíamos que teníamos márgenes de crecer, era en Brasil. Y bien tomó la embajada, Luis Eri, comenzamos a trabajar en época de pandemia, en época donde la capacitación con las empresas para el uso de estas nuevas modalidades de rondas de negocios virtuales, tuvo a Brasil, con el embajador y todo su equipo, en los diez consulados, la disposición permanente para ir generando esas actividades. Todo eso es sembrado, sin duda que empieza a dar frutos. Brasil pasó a ser el quinto destino de las exportaciones de la provincia de Santa Fe, al segundo que está ocupando al día de hoy. Y esto habla a las claras de la potencialidad del interés demostrado hoy en la presencia de empresas, de instituciones. Y creo que es una síntesis la que el embajador Choli mencionaba recién, los que estuvieron presentes. Empresas brasileras radicadas en la provincia de Santa Fe. Empresas de Santa Fe que exportan a Brasil. Empresas de Santa Fe que tienen una radicación o un socio en Brasil. Instituciones que acompañan y representan a empresas con negocios crecientes y expectativas para participar en todo el calendario de Brasil 2023 que presentamos en el día de hoy. Las expectativas son las mejores, las expectativas son recientes. Es un buen momento para particularmente muchos de los sectores industriales porque son las manufacturas de origen industrial las que exportamos en primer lugar a Brasil. Es decir, son exportaciones con valor agregado que salen de la provincia de Santa Fe. Por favor, los cambios de tema. Nada más se han aprobado los pliegos en la legislatura que había enviado desde el municipio provincial. Se ha dado un paso conforme con todo el proceso que se ha dado para renovar las autoridades. Esperábamos los pliegos y esperábamos la media sanción. No sé si se dieron las dos. Pero bienvenido y ojalá sea la aprobación de ambas. Es un buen paso. Si se han aprobado las dos es un gran paso para la provincia de Santa Fe. La posibilidad de reforzar la justicia federal en Santa Fe, particularmente en Bosario, una estructura federal que tiene que combatir el narcotráfico, el lavado de dinero, y que era la misma estructura judicial de hace 40 años. Sin duda, el agradecimiento, como lo hice días atrás con los diputados nacionales de la provincia de Santa Fe que unificaron un proyecto. En momentos de tantas tensiones, de tanta grieta, de tantas divisiones, unificaron un proyecto. El resto de los diputados y hoy el resto del Congreso acompañando a nuestros tres senadores nacionales con la misma señal. Y es la señal que veníamos pidiendo. La nación no puede permitir que estas cosas pasen en su territorio. Y su territorio en este momento es Santa Fe, es Rosario. Pero la Argentina tiene que generar esas herramientas para combatir exitosamente el narcotráfico y el lavado de dinero y generar las condiciones de vida que nos den planitividad a toda nuestra población. Ojalá ahora ha habido una aprobación en tiempo récord. Lo que necesitamos ahora es que el Consejo de la Magistratura también se ponga en la misma línea de comenzar el tomado de los concursos, la selección, para poder tener la aprobación y tener cada una de esas nuevas estructuras cubiertas. Gracias. Bueno, ahí le escuchamos al gobernador Omar Perotti y también el departador de Argentina, de Brasil, en donde está presentando y acabando de finalizar esta reunión. Y bueno, ya con la palabra del gobernador Omar Perotti. Perfecto, Eze, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Ezequiel Zárate, entonces, desde el Salón Blanco de Casa de Gobierno, cuando son las 19.32 minutos. En el lugar indicado, en el momento justo. Paire de Santa Fe, la gran radio de Santa Fe. Estos son los títulos más importantes que usted debe tener en cuenta.